¡Oh, pececito! ¡Otra vez un pez de plástico! ¿Por qué solo encuentro peces de plástico? ¿Dónde está mi pez dorado? ¡Guau, es enorme! ¿Qué voy a comer? No hay nada para comer. ¡Es enorme! Alice, déjame ayudarte. Bien, déjame intentarlo. A un lado. A un lado. ¡No! ¡Papi, yo te ayudaré! ¡Oh, lo siento! Alice, ¿qué estás haciendo? Ya, párale, párale. ¡Oh, el pez! ¡Papi, agárralo rápido! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Atrapemos al pez! ¡Alice! ¡Ponlo aquí! ¡Justo lo que quería! ¡No, papi! ¡Es mi pez dorado! ¡Ya atraparás más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! ¡Va a estar delicioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Uh! ¿Dónde está el pescado? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alice! ¡Alice! Mi querido pez, haz que mi sueño se haga realidad. ¿Deseo que...? ¡Ah! ¡Papá! ¡Alice! ¡Detente! 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 ¡Dame el pescado! ¡Oops! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá no me encontrará aquí! ¡Deseo! 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 ¡Ajá! ¡Detengo! ¡Oh, no! ¡El pececito es mío! ¡Es mío! ¡Mío! 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 ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Nice! ¡El cumpleaños de papá es pronto! ¡Y no le tengo ningún regalo! ¿Qué le gustaría, papá? ¡No! ¡Eso es aburrido! ¡No! ¡Él ya tiene esto! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Seguro le gustará un trampolín! ¡Ordenar! ¡Ordenar! ¡Pagar! 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 ¿Ah? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Papá siempre tiene dinero! ¡Nice! ¡Uh! ¡Woohoo! ¡Yipi! ¡Ulalá! ¡Ajá! ¡En venta, en venta, en venta! ¡Papi! ¡Hey! ¡Oh! ¡Uh! ¡Papi, juguemos a las ventas! ¡Sí, juguemos! ¡Papá, seguramente quieres comprar esta máquina de dulces! ¡Me encantan los dulces! ¡300 dólares! ¡Mmm! ¡Seguro tiene muchos dulces! ¡Aquí hay una motocicleta para ti! ¡Cómpralo, cómpralo! ¡Vale menos que la máquina de dulces! ¡Hace mucho que quiero una motocicleta! ¡Woohoo! ¡Compra esta chupa-chups! ¡Wow! ¡Es un enorme chupa-chups! ¡Debes pagar primero! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Todo tuyo! ¡Yay! ¡Go! ¡Oh! 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 ¡Me llevaré a ambos! ¡Primero debes pagar! ¡Cómpralo! ¡Alice, solamente me quedan 100 dólares! ¡Eso bastará! ¿Qué compras? ¡He gastado mil dólares aquí! ¡Oh! ¡Hey! ¡Alice, cuando termines de jugar, me devuelves mi dinero! ¡Ahora tengo dinero suficiente para comprar un trampolín! ¡Ordenando un trampolín! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¿Dónde? ¿Dónde está mi regalo? ¡No veo nada! ¡Aquí está! ¿No lo ves? ¿Una casita inflable para mí? Bueno, si no te gusta, me lo quedaré yo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Alice! ¿Y dónde está mi dinero? ¡Hey! ¡Oh! 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 ¡Qué calor! ¡Tengo mucha sed! ¡Coca-Cola! ¡Quiero algo más! ¡Oh! ¡Esto es lo que necesito! ¿Pero qué? ¿Y mi Coca-Cola? ¡Olvidé algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡La sábana! ¡La habíamos estado buscando! ¿Dónde está mi sábana? ¿Qué pasó? ¡Estaba justo aquí! ¡Oigan! Quisiera ver una película Pero también quiero algo dulce Mis chocolates favoritos ¿Una llamada? ¿Quién puede estar llamándome? Esperen aquí Chocolates Me gusta ¿Hola? ¿Quién? ¿Pizza? No hemos ordenado ninguna pizza Debe ser un error Desele a alguien más, adiós, adiós Mis chocolates me esperan ¿No están? ¿Y mis chocolates? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, tengo papitas de todos modos Rayos, hay bacterias en todos lados Debo lavarme las manos ¡Papitas! ¡Las tomaré! ¡Las papitas ya no están! ¡Debe ser algún fantasma! ¡Necesito atraparlo! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Aquí tampoco! ¿Dónde estará el fantasma? ¡Aquí está el fantasma! ¡Ahora voy a atraparlo! ¡Yummy! 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 ¡Uh! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Uy! ¡Papá! ¿Quieres unirte a nosotras? ¡Tenemos de todo! ¡Uh! ¡Qué buena fiesta! ¡Uh! 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 A la casa de Kim se la llevó el viento Kim se quedó sin casa ¿Ahora qué haré? ¡Ah! Una idea ¡Venderé todos mis juguetes! ¿Dónde están los compradores? ¡Soy amigable! ¡Ajá! Quiero comprar un muñeco ¡Qué muñecos tan geniales! ¡Quiero comprarlos todos! ¡Ah! ¡Todos! ¡Cuánto dinero! ¡Llévatelo todo! Hola, necesito una nueva casa ¡Aquí está la casa! ¡No! ¡Me atoré! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Estoy atorado! Creo que no logro entrar ¡Aquí hay otra casa! ¡Oh! ¡Probemos! ¡Algo no está bien! ¡Oh, oh! ¿Y una tienda? ¡Oh! ¡Genial, genial! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡La compro! ¡La compro! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Cuánto dinero tengo! ¡Ya puedo comprarle una casa a mi gato! ¡La casa perfecta para mi gato! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Ahora él tiene su casa! ¡Se quedó dormido! ¡Helados! ¡Helados! ¡Ricos helados! ¡De frutas y saludables! ¡Vengan aquí! ¡Oh, helado! ¿Qué tipo de helados tiene? ¡Aquí está el menú! ¡Yo quiero... ¡De sandía! ¡Está bien! ¡Dinero, dinero! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Ya mismo te lo preparo! ¡Ok! ¡Necesito una sandía! ¡No hay sandía! ¡Oh, un tomate! ¡También es rojo! ¡Eso funcionará! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Está listo! ¡Aquí está tu helado! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Mi helado de sandía! ¡Esto no es helado de sandía! ¡La, la, la! ¡Quisiera otro helado! ¡Ajá! ¡Escoge uno! ¡Ya lo preparo! ¡Ahora apaga! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Lo haré en un momento! ¡No tengo kiwi! Bueno, el aguacate también es verde ¡Oh! ¡Está listo! ¡Wow! ¡Aquí está tu helado de kiwi! ¡Ah! ¡Aquí está tu helado verde! ¡Ya se había tardado mucho! ¡Oh! ¡Oye! ¡Esto parece ser kiwi! ¡Me encanta el kiwi! ¡¿Qué es esto?! ¡Esto no es kiwi! ¡Qué horrible! ¡No me gusta este kiwi! ¡Para nada! ¡Prueba uno de piña! ¡A todos les gusta! ¡A ti te encantará! ¿Piña? ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya lo haré! ¡Oh! ¡Piña! ¡No tengo piña! ¡Oh! ¡El limón también es amarillo! ¡Creo que funcionará! ¡Aquí tienes! ¡Buen provecho! ¿Segura que sí está bueno? ¡Sí, claro! ¡Es muy rico! ¡A todos les gusta! ¡Ok! ¡Me encanta la piña! ¡Es ácido! ¡Espera, espera! ¡El rosado! ¡Es mi favorito! ¡Ok! ¡Este será el último! ¡Ok, ok! ¿Pitalla? ¡Tampoco tengo! ¡Pero tengo remolacha! ¡Son del mismo color! ¡Ok! ¡Oye! ¡Al fin! Bueno, este sí se ve bien. Y huele delicioso. ¡Tengo un regalo para ti! ¡Espera un momento! ¡Naranjas! ¡No tengo naranjas! Bueno, con la zonabria funcionará. ¡Hurray! ¡Déjame probar! ¡Bien! ¡Lo probaré aquí mismo! ¡Ok! ¿Dónde puedo dejar mi queja formalmente? ¡Esto es indignante! ¡Voy a quejarme por esto! ¡Hurray! ¡Oye! ¿Quisieras probar nuestro helado de chocolate? ¡Chocolate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí quiero de chocolate! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Esto no es chocolate! ¡No tengo chocolate! ¡¿Qué puedo usar?! ¡Café! ¡Es marrón también! ¡Oh! ¡Le va a encantar! ¡Helado de chocolate para ti! ¡Amor helado de chocolate! ¡La, la, 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 la! ¡Esto no es chocolate! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¿Un elefante en el cielo? ¿Dónde está el elefante? ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Estoy aburrida! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué sucede? ¡Estoy aburrida! ¡Oh, cariño! ¡No puedo! ¡Estoy ocupado! ¡Estoy trabajando! ¡Papá! 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 ¡Por favor! ¡Dame algo para jugar! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Ah! 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 ¡Dámelo! 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 Cierra tus ojos y cuenta. Uno, dos, tres. ¡Jugaremos a las escondidas! Uno. Dos. Tres. ¡Cuatro! Cinco. ¡Listo! ¡No! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Una muñeca! ¡Ay! ¡Aquí hay otro! ¡Ah! ¡Aquí hay otro! ¡Un tigre! ¡Ah! ¡Canejo! ¡Un gatito! ¡Miau! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Un osito! ¿Qué hay aquí? ¡Mami! ¡Mini mouse! ¡Miki mouse! ¡Miki mouse! ¡Miki mouse! ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Caminemos en el parque, por favor! ¡No puedo ahora, cariño! ¡Estoy trabajando! ¡Pero papá, por favor! ¡Ah! ¡Una idea! ¡Aquí tienes! ¡Un perro, un perro! ¡Ve al parque y pasea al perro! Y yo seguiré trabajando ¿Quieres jugar con la pelota? ¡Juega, juega! No puedo ahora, no puedo ¡Papá, por favor! ¡Podemos jugar ahora! ¡Doctor! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alice! ¡Vamos! ¡Necesito trabajar! ¡Alice! ¡No! ¡Ya basta, Alice! ¡Muy bien! ¿Quieres jugar al doctor? ¡Yo seré tu doctor! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡Quieta! ¡Bien! ¡Si quieres, jugaremos al doctor ahora! ¡Muy bien! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡No te muevas! ¡Alto ahí! ¡No te muevas! ¡Papá, это ہло! ¡Alto ahí! ¡Papá! ¡No te muevas! ¡Papá! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Plugimos al doctor! ¡Ah! ¡No te r基! ¡Bien! ¡Papá! ¡No te veo nada! ¡Papá! ¡Papá! ¡Aah! ¡Aah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Lo veras! ¡Papá! ¡Ah! ¡No te vayas! ¡Wow! Alice, aquí tengo algo para ti. ¡Sí, sí, sí! ¡Una sorpresa! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Voy! ¡Uno, dos, tres, cinco! Alice tiene un nuevo juego. ¡Papá, papá! ¡Papá, vamos a acampar! Papá está de acuerdo. Así que empiezan a empacar. Van a buscar algunas cosas. Un repelente de insectos. Una cocina de acampar. Una linterna. Una carpa. Algunos utensilios de cocina. Y lo principal es el botiquín de primeros auxilios. ¿Qué pondrá ella allí? ¡Oh, claro! Banditas. Alice puso las banditas en su mochila y empacó algunas sábanas para ella y para su papá. La mochila está lista. ¡Están listos para partir! ¡Se olvidó del repelente de insectos! ¡Papi, estoy lista! ¡Papá le pregunta si ella tiene todo con signo! ¡No! Alice dice que se ha olvidado de lo más importante. ¿Qué? ¿Juguetes? ¡Te olvidaste del repelente de insectos! ¡Caminaron varios kilómetros en el bosque! ¡La vista era increíble! ¡Ah! ¿Qué acaban de ver? ¡Un panda dando unas vueltas! ¡Caminaron por mucho tiempo! ¡Y ya están muy cansados! ¡Alice dice que ya no puede caminar más! ¡Papi, ya no puedo caminar más! ¡Es hora de que tengan un descanso! ¡Alice saca una silla de su mochila y se sienta! ¡Papá está naturalmente sorprendido! ¡La mochila es pequeña! ¿Cómo pudo arreglárselas para meter la silla ahí? ¡No hay silla para papá! ¡Así que decide sentarse en el suelo! ¡Y se da cuenta que acaba de sentarse en un hormiguero! ¡Ah! ¡Y las hormigas lo atacan! ¡Muchas hormigas! ¡Lo pican! ¿Qué harán? ¡Necesitan salir de ahí! ¡Una idea! ¡Ellos corren de ahí! ¡Las picadas le dan... ¡¿Te puedo ayudar?! ¡Alice le ofrece ayuda a su papá! ¡Ella tiene su botiquín de primeros auxilios! ¡Así que ella aplica unas banditas en una picada y en otra! ¡Pero ahora Alice parece tener hambre! ¡Papi, papi! ¡Tengo hambre! ¡Papá sugiere hacer un picnic! ¡Sí! ¡Saca los utensilios de cocina y la estufa! ¡Pero no tienen comida! ¡Ya veo! ¡Así que papi va a buscar algo de comida y Alice decide cocinar por diversión! ¡Solo pasto y hojas! ¡Me pregunto qué sabor tendrá! ¡Papá recogió algunos limones y mangos! ¡Los mangos son realmente sabrosos! ¡Oh! ¡¿Qué hay ahí?! ¡Una colmena de abejas y miel! ¡Papá quiere tomar un poco de miel y las abejas lo atacan! ¡Lo pican y eso duele! ¡Papá les ayuda! ¡Fortunadamente Alice tiene su kit de primeros auxilios! ¡Coloca unas banditas para las picadas de abejas y papá se siente mejor! ¡Están tomando una sopa hecha con flores! ¡Listo! ¡Y empieza a oscurecer! ¡Deciden ir a la cama! ¡Quiero dormir! Alice saca su linterna y sus sábanas que trajo para ella y su papá y una carpa para el bebé Ella calma al bebé para dormir ¡Buenas noches Alice! El bebé dice Y Alice se mete en su bolsa de dormir Su papá también va a dormir ¡Buenas noches Alice y papá! ¡Buenas noches Alice! ¡Buenas noches Alice! ¡Buenas noches papá! ¿Pero qué es eso? ¡Es un mosquito! ¡Un mosquito en la nariz de papá! ¡Oh! ¡Muchas picadas! ¡Me voy a casa! ¡El viaje no fue exitoso! ¡Papá no quiere seguir mi joven espectador! Una vez más tenemos un desfile de disfraces para ti La primera es la princesa Rapunzel con su largo cabello en un hermoso corcel El siguiente es una jirafa La jirafa es tan linda tiene unos enormes anteojos ¡Oh! ¡Le gustan las manzanas! ¡Qué alegre jirafa! ¿Quién será el siguiente? ¡Oh! ¡Es Ladybug! ¡La niña que puede hacer diferentes trucos y ayudar a otras personas! ¡Oh! ¡Y este es Pikachu! ¡Sabemos quién es! ¡Enorme y amarillo! ¡Oh! ¡Pequeña! ¡Pequeña Moana! ¡Qué divertida es! ¡Qué divertida! ¡Oh! ¡Y quiénes son esas! ¡Esas dos vienen de Alicia! ¡Alicia en el País de las Maravillas! ¡Me gusta mucho ese cuento! ¡Esta es la vaquerita de Toy Story! ¡Es una niña valiente! ¡Y llena de energía para montar a caballo! ¡El siguiente disfraz es un vaquero en un pollo! ¡Qué divertido! ¡Un vaquero cabalgando un pollo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y ahí están la vaquera y el vaquero montando un pollo! ¿No son divertidos? ¿Qué vendrá luego? ¡P.J. Mask! ¡El disfraz rojo con alas rojas! ¿Y quién está con él? ¡Superhéroe Papá Noel! ¡Y Mujer Maravilla! ¡Ese equipo tiene estilo! ¡El equipo también es valiente! ¡Papá y sus hijas! ¡Oh! ¡Ahí está Ariel! ¡Qué hermoso disfraz! ¡Y el cabello es hermoso! ¡Largo y verde cabello! ¡Como las olas del mar! ¡Tiene muchos pececitos! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es un enorme cohete con un astronauta! ¡Va a despegar ahora! ¡En el espacio exterior! ¡Yasmín! ¡Es hora de los deseos! ¡Yasmín! ¡El genio solo puede cumplir tres deseos! ¿Ahora qué deseos va a pedir Yasmín? ¡Supongo que querrá muñecas! ¡Sí, lo hizo!